Que hasta ahí en el fondo está todo normal, se te va a expulsar, te va a expulsar, acá está, acá está, acá está, ahí algo pasa, ahí se ve un golpe, se nota que hay una agresión de Celerino a Viana, pero hay algo, hay algo, los tipos molestando con el láser, llega alguien de Calera a sacar a Celerino, y ahí Celerino no, y ahí no.